Para mí el rugby es lo que más me gusta. He estado convocada con la selección española sub-18. Pude ir a disputar un europeo en Francia y en mí le busco la selección. Mi familia es deportista, siempre he practicado deporte desde que pequeña. Yo antes hacía atletismo, fui a probar y me gustó. Y me quedé. El rugby es diferente a todos los deportes porque sabiendo que es un deporte de contacto y que es duro, aún así hay mucho compañerismo y no hay rivalidad. Estuve convocada con una academia nacional. Poco a poco he ido entrando. Poder enfrentarte a los equipos más grandes de España, la verdad es que para mí es un honor. Ahora voy a empezar la universidad, la carrera de ciencia del deporte. Me gustaría ser entrenadora de algún deporte. Si fue ser rugby, mejor. Yo entreno todos los días a dos horas, de lunes a jueves. La verdad es que para mí no supone ningún trabajo. He sacrificado porque tienes que quitarle tiempo a muchas otras cosas, pero la verdad es que a mí me gusta mucho y no me supone ningún esfuerzo. Soy bastante tímida. Cada vez que entro en un equipo nuevo me cuesta un poco relacionarme. Quedo con mis amigos, salgo por Sevilla. También practico surf. Me gusta un montón ir a la playa. La constancia que tengo en el deporte también la extrapolo un poco al estudio. No tanto, la verdad, pero sí. No tengo ninguna meta. Yo lo que quiero es disfrutar con el rugby y seguir mejorando mi juego, seguir mejorando en todo. Y si eso me conlleva a ser convocada otra vez por la selección, jugar unas olimpiadas, que es lo máximo, pues encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!